La comunidad del Carmen de Chucurí, Santander, buscan al señor Luis Eduardo Figueroa, quien desapareció tras ser, al parecer, arrastrado por la creciente de un río en esta zona rural de este municipio. Su hijo narra que la vivienda desapareció tras este hecho de la naturaleza. Sí, mi padre vivía acá y esto bajó la avalancha y se lo llevó, está desaparecido. A la persona que de pronto tenga el gusto de colaborarnos con la búsqueda, pues, bienvenidos. Y que de veras gracias a todos los que están apoyando esta causa, esta labor. El nombre de mi papá es Luis Eduardo Figueroa. Luis Eduardo Figueroa, entonces ya saben, él fue el hombre desaparecido, que en este momento, la noche, de anoche, fue trasladada a su casa por agua, por volcán, por escombros, por árboles. La avalancha se registró la noche de este miércoles, afectando a varias fincas y veredas que quedaron incomunicadas. Organismos de socorro y autoridades trabajan para encontrar a este hombre. Por eso piden la ayuda para que quienes puedan se vinculen para poderlo encontrar.